Contenido 360 Si, lo tengo explicado en el Facebook Ah, ¿te das el regreso? Muchas gracias No preguntes ¿como te llamas? Eso, ok Ya, mi nombre es Ramon Hernández Somos de aquí Pitiquito soy el nieto de Liborio, de este taco Liborio, soy el nieto de tercera generación, aquí ya. Dime algo, es una tradición tanto para la gente de Pitiquito como para la gente de fuera venir a tus tacos, son muy famosos. De hecho, cuando llegó mi abuelo hace más o menos 55 años, empezó a trabajar aquí y ya la gente lo considera una tradición, son los hijos, hijos, los hijos y hasta nietos, los que vienen ahora a convivir a un rato aquí con nosotros. ¿Tu familia es originaria de Pitiquito? No, somos de afuera. Mi abuelo viene de afuera, son de Zacatecas y Guadalajara, mi papá son de aquí, pero generalmente somos de afuera, la construcción viene de afuera. Correcto, o sea, la receta viene de Zacatecas. Viene de Zacatecas y Guadalajara, por allá. Ok, del sur, de las carnitas. ¿Qué crees tú que lo hace tan tradicional, tan exitoso este diván? Pues, más que nada, la parte de la receta, el convivio, ¿no? Tiene sabor a pueblo, vienes y convives con las personas, vienen y te hablan de tú, te saludan, te desean. Te hace un proyecto con la familia y convives, ¿no? Es más que nada la tradición, es eso. ¿Y consideras tú que son parte ya de la esencia de los pitiqueños? Porque yo veo en el Facebook que todo el mundo se quiere venir a comer tacos aquí. Pues, gracias a Dios tenemos una mucha clientela de este y, sí, ya somos pitiqueños ahora sí, somos pitiqueños adoptados de ahora. Perfecto, ¿no? Sí, tú ya te tocó conocer aquí. Sí, sí, ya. Correcto, bueno, ¿qué le dirías a la gente para que te visite? ¿A qué día se ponen aquí ahora? Trabajamos nada más sábado y domingo, a partir de las 6 de la tarde estamos aquí, pues que vengan a probarlos, mucha gente ha escuchado, tenemos todavía gente que no ha probado, que vengan a probarlos, son tacos huevos, muchos tacos, carne asada y cosas así, pero aquí son tacos de puerco, ¿no? Sí, es una nueva tradición, digo, eso nos van a probar la tradición de pitiquito, a saber, como sea el que les guste, esperemos que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. ¿Más cebollita? Claro, claro, no, no, puede ser con eso. Perfecto, perfecto, qué bueno, muchas gracias. Ya te estoy cobrando la entrevista. Son cosas que me interesan. Todo sí que bueno, qué bien, gracias. Gracias.